La historia de gloria, de amor sin igual Cada vez que me acuerdo, me pongo a escuchar Las canciones de Sosa Cordero Cuando en la costanera nació el carnaval Por la gente que siempre nos acompañó Por esta batería que nunca paró Por corrientes que en misa ganó el carnaval Por aquellos que brillan desde otro lugar Copacabalneros de Copacabalda Soy un comparsero de la soberana Copacabalneros de Copacabalda